Hoy jugaremos a The Strongest Battleground, ok ¿Qué pasa chicos? ¿Por qué te mueves tan lento, bro? No lo sé ¿Por qué te mueves tan lento? A lo mejor Porque soy Satoru Koyo ¿Qué dices? ¿Qué te pasó, bro? Ok, Piliquís, bueno, tú, bueno, chao Nos vemos, llevo a este personaje que está demasiado peo, así que me lo voy a cambiar y me voy a poner otro ¿A quién me pongo? A la artista marcial, oh yeah Este personaje está en desarrollo temprano Aquí está la artista marcial, ok Bombardeo de balas, a ver ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Pim, pam, pim, pum Mi maña me mataste Patada fugaz Gota de torbellino ¿Qué me ha pasado? Que me he ido para atrás A ver, pero eres un poco abusón con Piliquís, ¿no? Sí Es un poco abusón Bim, bim, bim Pam, bim Mira esto, bro Un suplex Y ahora pilla un poco de este Eh, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Ja, ja ¿Cómo huyes? ¿Cómo huyes? Pimba Y ahora... Eh, Piliquís, perdón ¿Qué pasa? Oh, ala Mira, 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 pee Pim, pam, pim Muere Muere ¿Qué quieres para de pegarme a mí? No, 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 ahora vas a pillar Sí Mira cómo corro, mira Sí, sí, ya veo A ver, no, con esto no Para de escaparte Pesada Eso carga ulti Un poco ¿Qué bro? Cabeza primero, eh No, no para de escapar el bro El bro no para de escapar ¿Dónde estás? Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no te di, eh No te di, bloqueo, bloqueo, bloqueo No, eso no lo bloquea, eh Eso no lo bloquea ¿Qué pasa? No, no ¿Qué? Pimba Y ahora Pim, pim Puchiquiqui, piquiqui ¿Qué? ¿Pero puedes parar de escapar, tío? Es que no paras de escapar Vale, cagón Madre mía, qué cagón Mi madre ¿Viste? Porque se puso a agarrar la ulti con el muñeco de práctica Si no, no me mata Nada, qué fácil A ver Pim, pam Ok Qué abusón eres, Ares Sí, ya veo, es un abusón, eh Es un maldita abusón Y luego corre cuando vas ganando ¿A que sí? Sí, empieza a correr Para pillar vida Pumba Aquí Pillando ulti Como Ares ¡Ah, la cuaca me mandó! ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapa esta vida! Madre mía Madre mía, si lo mandó lejísimos A ver, ¿qué? Ahora vas a escapar de nuevo ¿Eh? Posiblemente 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 Mira, ya está escapando el tío Va, venga Cabeza primero No Escapa de nuevo Ok Ok Nada, no para escapar el tío este Mira, mira, mira Ahora Tiene todas las habilidades Pero aún así no viene, eh ¡Oh! Maestro de hoja ¿Qué? ¿Qué bro? ¿Qué? ¡Epa! ¡Bim! A ver, nada Escapando de nuevo No puede ser posible Vale ¿Qué quieres que ver con la espada? No puedo Venga, engancha a los dos Y ahora a ti No, 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 no Ahora tengo esta para ti, bro Pero, ¿dónde caes? ¿Pero qué haces, bro? Estoy aquí Estoy aquí No huyas No huyas No huyas Pero te estás engañando a ti mismo Nada Vale Escapando todo el día Venga ¿Qué? 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 ¿Puedes escapar más? ¿Se puede escapar más aquí o no? A ver, ¿qué? Va, otra vez Pero, no le pegues a Peliquís Vente contra mí Que si tu rival yo o no ella A ver ¿Qué? Peliquís fuera Deja unos pelear A ver La ultimate La ultimate La ultimate ¿Qué vas a correr de nuevo? Como todo el rato Venga ¿Qué fue eso? Soy el dragón Mi madre A ver Puño en ascenso Bro, eres un cagón, ¿eh? De verdad Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver ¿Qué? Vamos a esperar al crab boss ¿Y cuándo sale el crab boss? No sé Creo que hay que estar ahí Sale el crab boss Sí Peliquís, ¿qué quieres que te mate de un golpe? No Vale, vale, vale Ok, ok A ver el crab boss El crab boss ¿Qué es ese? Qué fácil, ¿no? Matar al crab boss Si hay algún problema Me pongo al hechicero Y ya Satoru Goyo Tendría que salir A ver, ¿qué, bro, qué? Huyendo ya de nuevo No Tendría que estar aquí Sí Sí, huyendo de nuevo Eh, huyendo de nuevo Ok, ahora vas a venir a pegarme a lo falso No, ahora está Peliquís pegándome a lo falso por detrás ¿Qué, qué, 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 Peliquís? Pum Venga Venga, venga, Pim ¿Estás ahí dentro? Ah, no, si está aquí atrás Vente para aquí Pum Pum Que Peliquís Muere Eh, mira un cangrejo aquí El crab boss Peliquís Torrepellino Ultracombo Este tío va a escapar hasta que tenga la habilidad ¿Quiño? Sí, ¿qué va a ser? El único que mata con la habilidad Venga, Pim, Pim, Pim A ver Eh, Pam Y ahora Eh, no, fallé ¿Qué? Nada, nada Va a escapar hasta Ah, ahora lleva al cazador de héroes El héroe del que siempre te quejas, eh, bro ¿Qué pasa? No 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 sé qué perderos ¿Qué, qué, qué? Pim Y ahora vuelve para aquí Y ahora explota Eh, ¿por qué no lo afectó? Al agua ¿Por qué no lo afectó eso? Eh, Pam No te dio de milagro, vamos Es que Increíble Eh, qué, qué, bro ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi madre, mi madre ¿Qué? Para, peliquís Ay, le estoy dando ¿Qué pares, peliquís? Me voy Mira, bim, bam, bum Bim, chilin En serio no va a aparecer el boss ¿Qué va a aparecer el boss? Si te estoy metiendo una paliza Si te mato aquí a lo mejor sale el boss Eh, qué, qué, qué Pim, bam, bum, bam Gingy Y ahora Bim, bim Ey, muérete Madre No Pino, no, no, sé que no Eh, iros pa' allí Iros pa' al centro Soy transparente Ay, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás, peliquís? Hola Madre, mira Iros pa' allí Soy transparente Ah, mira, mira ¿Qué escucho por aquí? A ver, espera, espera Mira, aquí está el verdadero boss Ni boss cangrejo ni nada Habilidad gigante, instructora de mundo ¡No! ¡Bum! ¡Ay! Oh my god, oh my god Me salvó la palmera Y puedo echar No una No, 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 no ¿Qué? No una ¡Puedo echar dos! Ay, bro, te veo Venga, muere Murió alguien ¡Hala esto! ¿Murió alguien ahí o qué? No, yo estoy detrás Y... Venga, pilla otra Pero... Uy, espera Ay, pilla otra ¡Hala! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No sé, peliquís! ¡Corre! A ver ¡Muerte! ¡Ay! ¡Ah, veo aquí una peliquís! ¡No, corre, corre! ¡Corre! Una peliquís salvaje ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agujero negro Ok, pilla de esto, peliquís ¡No, no, no! ¡Sí, sí! Ahí está, peliquís No, no la atrapé A ver Mira, a ella no te puedes mover No No, mira Intenta moverte ¡Ay, sí! No puede ser Pues muere así No, no, no puede ser ¡Qué fracaso! Mira, está así ¡Pam, pum, pam, pum! A ver Pero yo puedo... ¡Eh! ¡Me puede pegar y todo! ¡Ole, ole, ole! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, toma, toma! A ver Ahora lo puedo apuntar Ahora lo puedo apuntar ¿Dónde estás? ¡Ah, mira! Pero si lo llevo en la mano ahora Si ahora lo llevo en la mano ¡Qué locura! ¿Puedo tirarnos todos a la vez ahora? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¡Se tiró! ¡Eh! Pero estoy cargando uno gigante, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? ¡Mi mami, madre! Mira esto, mira esto ¡Te estoy pegando, yo! ¡Sí, pole! ¡No, no, no, no! ¡Ole, ole, ole! Se me está buggeando, que flipas Se me está buggeando, que flipas Voy a cambiar el personaje Que con este me buggeo Y ahora se van a quedar las ondas estas aquí gigantes flotando Aparentemente, sí A ver, eh, no, sí, chiquito de nuevo No, no, no Ven, chiquito, ven, ven, ven ¿Dónde estás? ¡Vente, que nos reviento! ¡Oye, sale Ares de su agujero! Sí, sí Vale, ahora soy grande Pero no tanto Mira, ahora sí que puedo pegaros, supongo A ver, por aquí, vente A ver ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pim! ¡Y! ¡Pum! ¡Y! ¡Pum! ¡Qué, qué, qué! ¿Combo infinito o qué? ¡Eh, pa, pa, a ver! ¡Eh! ¡Ay, por el aire! ¡Eh, bro! ¡Vente tú también, pa' aquí! ¿No quieres? ¿Moriste de una? No Ah, vale, vale ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gran golpe! Ah, va ¡Bastón de fútbol! A ver, peliquís ¿Cómo te pillé? Peliquís, sabes que soy inmortal, ¿no? O sea Sí, sí, sí Pese a que me pegues No me vas a hacer daño, nunca ¿En serio? Sí, mira, pégame Pégame Y me falta una pierna y todo Ah, no, la tengo fusionada ¿Sabéis qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa? Que me dijeron que hay algo por allí ¿Que hay algo por allí en donde? Que se llama... ¡Incinerador! ¡Ah, no me hace nada! ¡Pégame, loco! ¡Oye, el boss inmortal! ¡Pim, pa! ¡Muérete! Y como infinito Y como infinito Y como infinito ¿Qué te pasa, bro? Pero levántate Pero levántate No te eches la siesta aún, bro ¡Eh, je, je, je! Peliquís ¡No, peliquís, no! ¡Carrita asada! ¡Qué abusón! ¡Mi madre! ¡Qué abusón! Abusando de los más débiles Pero vente contra alguien de tu tamaño ¡No, no, casi pido ya! Vente contra alguien de tu tamaño ¡No, no, no te pillo! ¡Hola! Trae ¡Hola! Y... Trae, 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 trae ¿Qué pasa, qué pasa, chicos? ¡Qué locura! ¿Qué os está pasando? ¿Qué os está pasando, eh? No estamos capaces de marchar de tu lado ¿Qué? 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 ¿Y os estoy quitando vida, o no? ¿Os estoy quitando vida? ¿En serio? No, la verdad Me voy a poner más Me voy a poner... Me voy a poner enano ¡Mírame ahora! ¡Ven, chiquito! ¡Esta es mi forma final definitiva! ¡XD! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Baddy! ¿Qué pasa, bro? ¿Dónde vas? ¡Por el aire! ¡Ay, por el aire! ¡Vámonos! 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 ¿Qué es esto? ¡Vámonos! ¡Vámonos, baby! ¡Vámonos! 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 A ver qué hace esta habilidad ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Pero tengo dos habilidades que hacen lo mismo, bro! ¡Mira! ¡Una y dos! ¡O sea, increíble! ¡A ver, espera, espera, espera! ¡A ver, qué, 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 qué personaje es ese, bro! ¿Qué personaje tienes ahí, eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Dímelo! ¡El dragón! ¡A ver! ¡Bam, bam, 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 y y ahora! ¡Vienes conmigo! ¡Hola! ¿Cuál puede ser el mejor personaje para usar habilidades infinitas? ¡Otra vez! ¿Eh? ¡Saitama! ¿Tú crees, Saitama? O la ulti. No, si la ulti, ¿quién crees que puede ser el mejor? El psíquico. A ver, voy a probarme el psíquico. ¡No, se me va a quitar todo! Creo, a ver, a ver, se... ¡No! ¡No, vuelvo a ser grande! Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo qué? Eh, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Eh... ¡Pelikis! ¡Hola! Eh, Paleo, ¿quieres un poco de secuestrador de cielos? ¡Pam, pam, pam! A ver, ¿quieres un poco de secuestrador de cielos, Pelikis? ¡Mi madre, mi madre! Sí, lo quería. ¿Quieres un poco más? Me mandaste... ¿Quieres un poco más? ¡No, no! ¡No quiero, no quiero! A ver... ¡Ay, ¿qué quieres más? ¡No quiero nada! Sí, quieres, quieres, quieres. No quiero. Parece que no, pero sí lo quieres. ¡No! Voy a por ti volando, Pelikis. ¡Corre, corre, Pelikis, corre! ¡Pipi! ¡Oh! ¡Por el aire! Y ahora te vuelvo a enganchar. ¡Eres un abusón, Pino! Sí, aún no ha acabado. ¿Cómo estás? ¡Corriendo! ¡Pipi! Voy a por ti. ¡Pipi! ¡Yi! 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 ¡No! ¡Me hizo un suplex! Pelikis me hizo un suplex. ¡Ay, mi madre! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡Qué horrible tornado! ¡Venga! ¡Eh, Pelikis! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡No! Sin cabeza. ¡Te vas descabezada, eh, Pelikis! ¡Se te va la olla! ¡No, no, no! ¡Qué piña tremenda la metía, Pelikis! ¡Eh! ¡Pero si no le hice daño! ¡Yi! ¡Venga, pilla! ¡Bro! ¡Bro! ¡A ver, espera, espera, espera! ¡Que no tengo el modo de Dios activado! ¡Ya me mando otra vez! ¡Yo sé! ¡Cafumba! ¡A ver! ¡Para! ¡Pero tú eres un abusón, eh! ¡Ah! ¡Sin el God Mode no haces nada! ¡Yo! ¿Cómo que no hago nada? ¡Pilla esto! ¡Desactívalo! ¿Por qué? ¡Si soy Dios! ¡Si Dios! ¿Por qué querría dejar de ser el boss final, bro? ¡A ver! ¡Venga! Y ahora pilla a este también. ¡A ver! ¿Qué? ¡Escapando! ¡Escapando! ¡Escapando y escapando! ¡No, bro! ¡Para escapar! ¡Pesao! ¡Voy a por ti! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, guapito! ¡Venga! 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 ¡Y venga! ¡Y uno y dos y tres! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Pobrecitos! ¡Me dan pena y todo! ¡Piliquis sobre todo me da pena! ¡Ares no! ¡Mira, Piliquis! ¡Qué... ¡Qué detrás de millones! ¡Y ven! ¡Venme! ¡No! ¡Ha escapado! ¡Ha escapado! ¡Ha escapado! ¡Hala otra vez! ¡No! ¡Tienes que pillar esto, Piliquis! ¡Tienes que pillar esto! ¡La cabeza! ¡Esta no importa! ¡Piliquis! ¡Qué locura! ¡Soy el boss final! ¡Soy el boss del pulpo! ¡Roco gigante!